Bienvenidos a Google Developers Hackademy, esta es la segunda parte del curso Introducción a Android SDK, creado por Enrique Díaz, del GDG Android ITLAN en México. Si este es tu primer contacto con el curso, te recomiendo ir a ver la primera parte y hacer los ejercicios. Hola, bienvenidos a la lección 2. Mi nombre es Enrique Díaz y recuerden que en la lección pasada aprendimos tres cosas importantes sobre el framework Android. Primero, revisamos la historia y de dónde viene. Después, analizamos estadísticas y el crecimiento que ha tenido y finalmente nos emocionamos con la relevancia y el potencial que tiene la plataforma. En esta lección aprenderemos 5 cosas muy valiosas. Primero, conoceremos cómo funciona el framework Android. Después, checaremos la estructura de una aplicación. Por tercer punto, checaremos Dalvik Debug Monitor System y para qué nos sirve. Además, revisaremos el Android SDK Manager y finalizaremos creando un dispositivo virtual con Android Virtual Device Manager. Conociendo el framework Android, en la parte más baja del API tenemos seis componentes muy importantes que hereda directamente del kernel de Linux. El primero se llama Wake Logs y lo que hace básicamente es evitar el desperdicio de batería apagando la pantalla automáticamente. Esto significa que, nativamente, Linux no lo trae. Sin embargo, Google lo desarrolló para las plataformas móviles en particular. Dos, Low Memory Killer. Es un proceso que nos permite eliminar automáticamente aplicaciones que ya no estás utilizando. Esto con el objetivo de que tengas espacio en memoria para poder abrir otras apps. Tres, Binder. Es un proceso que es mandado a llamar dentro de las clases Java que nosotros construimos en la parte más alta del stack. El objetivo de Binder es poder tener espacios de memoria que son asignados como recursos para poder tener y crear ya sea actividades o intents o servicios. Cuatro, Ashmem. Es un proceso que nos permite crear espacios de memoria que son compartidos tanto para el sistema operativo como para el usuario final. Cinco, Alarm. Es un proceso que proviene del kernel de Linux que nos permite mantener el estado de un reloj. Hereda de Real Time Clock y justo tal cual es la alarma y el reloj que tiene internamente nuestro teléfono. Y por último, seis, Logger. El cual es un proceso también de cualquier sistema operativo que nos permite estar sensando y reconociendo qué es lo que está enviando como mensaje en la consola del sistema operativo. La diferencia más grande en Android es que en vez de usar sockets utiliza buffers. Y esto significa que puedes acceder a ese contenido, a esa información en tiempo real. Otra parte importante del API son las bibliotecas, que a pesar de que no son desarrolladas enteramente por Google, nos permiten agregar funcionalidad a nuestras aplicaciones. Hay cuatro importantes que me gustaría mencionar. OpenSSL, el cual nos permite tener cierta seguridad y cifrado para las aplicaciones. SQLite, la cual es una herramienta para poder crear bases de datos en SQLite. WebKit, el cual es otra biblioteca que nos permite implementar nativamente el navegador WebKit. Y por último, Bionic, que es el compilador DC que utiliza en vez de GCC. La máquina virtual de Dalvik, a diferencia de cualquier otra máquina virtual, está basada en registros. Eso hace que se reduzcan un 30% el tamaño de nuestros ejecutables. En un ambiente normal en Java, en un lenguaje Java, tenemos archivos .class que son ejecutados a través del Java Compiler. Pasando por el proceso YAR se pueden ejecutar en la máquina virtual de Java, y muy diferente de cómo lo harías en una máquina virtual de Dalvik, porque tienes un archivo .class que pasan por el proceso DEX y se convierten en código Dalvik. La última parte del API es algo que se puede acceder desde código Java, el cual nos permite crear nuestras propias aplicaciones, y además nos permite acceder a servicios de sistema con una sola línea de código. Dos ejemplos, uno puede ser Notification Manager, que nos permite crear notificaciones, y Forward Manager, el cual nos permite prender o apagar a nuestro gusto la pantalla. Por último, la última capa dentro de nuestro stack son las aplicaciones tal cual, ya sea las construyamos nosotros o se puedan descargar desde Google Play. A continuación vamos a ver la estructura de archivos en un proyecto Android, y es muy importante para que tú como programador entiendas qué archivos tienes que modificar. Aquí en el video, yo ya tengo un proyecto que inicialicé. Vamos a entrar a la carpeta de source, luego al paquete mx.androidgitlam.holamundo. Y dentro podemos ver que tenemos algo que se llama mainactivity.java. Este es un archivo Java, tal cual. La diferencia es que hereda de activity, que es la clase que veremos después. Y tiene dos métodos muy importantes, onCreate y onCreate of Transmenu. No nos vamos a meter a más detalle, vamos a seguir viendo los demás archivos. Y vamos a entrar a una carpeta que se llama gen. En la carpeta gen podemos ver que hay un buildconfig.java, y el cual te dice expresamente que no lo modifiques. Esto nos sirve a nosotros porque cuando tú estás construyendo una aplicación en Android, automáticamente construye este archivo porque nos permite a nosotros mantener control. Y el archivo r.java hace un manejo de imágenes y dependencias de nuestro proyecto. Pongan mucha atención en esta parte porque, si se pueden dar cuenta, tenemos la parte de atributos, demens, troubles, ids, layouts, menus, strings. Todos estos elementos están asignados a un espacio en memoria que controla Android automáticamente. Pongan atención en particular a este Easy Launcher porque después lo vamos a ver y vamos a entender qué es lo que está haciendo internamente el framework Android. Ahora podemos checar el API de la versión 4, en donde nos permite agregar funcionalidad hacia versiones anteriores del SDK de Android. Estamos también entrando a la carpeta bin, en donde básicamente son archivos que genera el framework y que son ejecutables. Tenemos la carpeta res, que en este momento no tiene nada, y también otro archivo que se llama Android manifest. Y la carpeta libs que estamos viendo actualmente no tiene más que otro archivo .jar, el cual es la dependencia que revisamos anteriormente. También es muy importante porque aquí tenemos todos los recursos de nuestro proyecto y el concepto de recurso en Android es muy simple. Todo aquello que no sea un archivo en Java es un recurso, ya sea en archivos XML, archivos que den arquitectura a cómo estamos viendo nuestra aplicación, selectores, botones, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí estoy viendo isenlauncher.png, y si se recuerdan bien, en el archivo R teníamos justamente esa variable. ¿Qué está haciendo el framework? Es definir un espacio de memoria para poder tener control de ese archivo, y después mostrarla en nuestra aplicación. En esta carpeta layout tenemos un archivo que se llama activity-main.xml, y como pueden ver es una interfaz gráfica. Es importante aquí entender que un archivo XML nos permite tener una interfaz de usuario y manipular y crear elementos con los cuales el usuario interactuará. También dentro de la carpeta minio, tenemos un archivo XML que se llama minio, que no vamos a revisar en esta lección. Values, tenemos tres archivos XML. Dimensions, strings, también en este otro identificador, en el sufijo SW600DP, básicamente nos ayuda a tener control de dispositivos con diferentes densidades. En particular, el sufijo S600DP está buscando que todas estas dependencias en dimensiones sean utilizables para tabletas de 7 pulgadas. Y lo mismo para SW720, solo que aquí son las dependencias particulares para tabletas de 10 pulgadas. El sufijo values, versión 11, nos permite tener también control de valores, dentro de un API particular. En este caso es versión 11. Y la versión 14 es exactamente lo mismo, pero para el API level 14. Y por último abrimos Android Manifest. En el archivo Android Manifest tenemos toda la descripción de nuestro proyecto y particularmente el archivo Manifest lo estoy abriendo porque el archivo Manifest es probablemente el documento más importante de mi proyecto. Si se fijan bien, tenemos diferentes etiquetas, como el paquete, código de versión y nombre de versión. Por ejemplo, el código de versión es muy importante para Google Play porque le permite entender si hay actualizaciones. El nombre de versión es un string, es un texto tal cual, y a nosotros nos permite tener control interno en un equipo de desarrollo y saber qué versión estamos trabajando. También define la versión mínima del SDK y cuál es el target. En ese sentido, la versión mínima te permite discriminar a todos los dispositivos que no tengan esa versión. Más abajo podemos ver la clase Application y dentro está la clase Activity. Son tags. En el caso de Application tenemos si le permite hacer un backup, cuál es el ícono que se va a mostrar en nuestro launcher, la etiqueta y el tema. Por defecto, como yo estoy tomando el HolaMundo como tal, no estoy agregando ninguna propiedad. Cuando yo creo mi proyecto nuevo, así es como debería parecer. Y dentro de Application tenemos otro tag que se llama Activity. Este Activity es la definición de todas nuestras actividades o clases que tenemos en nuestra aplicación. Ahora vamos a entrar al archivo ProWard.project.txt, el cual nos ayuda a cifrar de alguna manera nuestro proyecto y a agregar una capa de seguridad a nuestro archivo Java. En este caso, como pueden ver, viene brevemente explicado qué es lo que hace y de manera muy general son reglas que nos ayudan a tener control del lado del código Java, que no se le puede hacer ingeniería inversa. Y finalmente tenemos Project.properties, el cual es un archivo que nos ayuda a tener control del manejo de dependencias. A continuación, veremos Android Virtual Device Manager, el cual es una herramienta que nos permite probar, lógicamente, distintas configuraciones de nuestra aplicación. En la sección de Android Virtual Device Manager, tenemos una ventana que se abre y nos permite visualizar algunas cosas importantes. Tenemos EM16, por ejemplo. EM16, EM16124, etcétera, etcétera. Cada uno de estos son nombres de nuestro dispositivo virtual y toda la columna de ahí nos permite saber el nombre para identificarlos fácilmente. También contiene Target Name, el cual es el nivel del API al cual está pensado este dispositivo virtual. También contenemos la plataforma. En los primeros tres casos son 1.6. El que está hasta abajo, por ejemplo, es Nexus 4, el cual tiene 4.3 como plataforma y es Android 4.3. El nivel del API, que es la siguiente columna. Y cada uno va variando. Como saben, hasta hoy en día tenemos el más nuevo, que es el API level 18. Y finalmente tenemos el CPU, el ABI, el cual es el procesador en el cual estamos corriendo nuestro emulador. En los primeros casos es un ARM y en los últimos es un ARM versión 7A. En la pestaña de definición de dispositivos, podemos observar una lista, la cual contiene dispositivos virtuales que Google por defecto te facilita. La parte superior de esta lista contiene, por ejemplo, Nexus S de Google. Es un dispositivo real, el cual está utilizado para poder hacer pruebas aquí. Este dispositivo, Nexus S, contiene una pantalla de 4 pulgadas, con unas dimensiones de 480 x 800, y tiene una pantalla de HDPI con 343 MB de RAM. Ahora vamos a crear un nuevo dispositivo virtual y nos va a desplegar una serie de elementos que nosotros podemos modificar. Y también podemos elegir por defecto qué dispositivo, con sus diferentes propiedades. Podemos elegir si queremos una cámara enfrente, una cámara atrás, cuenta memoria RAM, si va a contener un dispositivo de almacenamiento, o una tarjeta SD. Le damos a iniciar el dispositivo virtual. Y listo. El Android SDK Manager es una herramienta que nos permite descargar las versiones del API más novedosas. Además, nos permite acceder a código fuente, a documentación, y a bibliotecas que no trae por defecto el API, como Google Play Services, la herramienta para poder hacer cobros dentro de la plataforma, y muchas más. Ahora entraremos a Android SDK Manager, el cual contiene una serie de archivos que nosotros descargamos dentro del repositorio que Google nos provee para utilizar e implementar versiones del API nuevas en mis proyectos. Aquí vemos que ya abrió la ventana. Y lo primero que vemos aquí es la carpeta de Tools, que contiene las herramientas para poder desarrollar, incluyendo también el plugin de Eclipse. Tenemos aquí, en este caso, Android SDK Tools, y particularmente, en este video, vemos que tenemos una actualización disponible, que es la versión 22.2. Además, podemos ver todas las versiones de los APIs actuales, incluyendo la documentación, la plataforma, las pruebas, el emulador para los dos tipos de procesador, el ARM y el Intel X86, los APIs de Google y el código fuente, para todas las versiones del API, desde la 17 hasta la 4. Y otra carpeta muy importante dentro del SDK, es la de Extras, en donde tenemos algunas bibliotecas que no contienen nativamente el framework, como por ejemplo el SDK de Google Analytics, o el de publicidad de AdMov, también Android Support Library, y Google Play Services. A continuación, vamos a ver Dalvik Debug Monitor Server, el cual es un conjunto de herramientas que nos ayudan a controlar y simular funcionalidades dentro de nuestro dispositivo virtual. Cosas como llamar, recibir un SMS, o simular una latitud y longitud, son cosas que se pueden hacer en esta herramienta. Por último, vamos a entrar a Dalvik Debug Monitor Server. Aquí notamos en esta ventana todos los procesos que están corriendo dentro de mi emulador, en esta sección de dispositivos. Estos procesos como tales, son aquellos que están corriendo como parte del sistema operativo. También, en la parte superior, podemos notar distintas herramientas para poder terminar el proceso, hacer una revisión, pasear el heap, hacer un debug, etcétera, etcétera. Y particularmente hay dos que son muy importantes, como este en particular se llama Device Screen Capture, que nos permite tomar un snapshot de la aplicación y del dispositivo actual, que está conectado a nuestra herramienta del SDK. En esta sección podemos ver distintas pestañas que nos ayudan a revisar el estado de la aplicación que estamos corriendo. Tenemos threads, por ejemplo, heap, allocation tracker, estadísticas red, explorador de archivos, y control del emulador. Particularmente nos interesan dos, que es el explorador de archivos, en donde, como podemos notar, hay un sistema de archivos que es justo el que contiene Android, y el control del emulador, que nos permite revisar y simular algunas llamadas o mensajes SMS. Y controlar también los datos de 3G que puede recibir y sensar, así como el protocolo y la velocidad a la cual va. Además, en Telephone Actions, yo puedo agregar un número y simular un SMS agregando un mensaje, como este de, hey, buen curso, al cual puedo enviar. Y en mi emulador se debería de notar como un mensaje que se envió. Ahí lo podemos ver. Es un SMS que nosotros podemos revisar y contestar. Y también podemos hacer una llamada, solo cambiando el botón, y deberíamos de poder verlo en nuestro emulador. Ahí lo tenemos. Con el número 1337. También puedes simular que colgaste y aparecerá como llamada perdida. Por último, revisaremos la ventana del log, la cual arroja información del sistema operativo o de una aplicación que nosotros desarrollemos. Como pueden checar en el video, tenemos una pequeña columna de texto y ahí está arrojando todos los mensajes de la máquina virtual de Dalvik, como un recolector de basura o el manejador de actividades. Recapitulemos. Uno. ¿Conocimos cómo funciona el framework Android? Dos. ¿Revisamos la estructura de archivos de un proyecto? Tres. ¿Utilizamos Dalvik Debug Monitor Server? Cuatro. ¿Revisamos qué es Android SDK Manager? Y finalmente cinco. ¿Utilizamos Android Virtual Device Manager? En la siguiente lección, veremos tres cosas muy importantes. Uno. ¿Conoceremos qué es un Activity? Dos. ¿Implementaremos un Intent? Y tres. ¿Aprenderemos qué es un Fragment? Mi nombre es Enrique Díaz y sigan programando. Enrique Díaz ¡Enrique Díaz! Gracias por ver el video.